Mi amor, tú eres mi amor, alma que completó, mi alma, mi amor Tu eres mi amor, es tu hermosura más que el alba Tu hermosura me dijo razón, dibujaste en tu sonrisa ¡Oh, Jesús! ¡Jesú! ¡Ven, cantando entre los montes! Pero hablar de uno mismo es un poco más diferente, ¿verdad que sí? Pero como no voy a casarme, ya estaré casado. Pero sí quiero expresar unas palabras a mi madre. Son 26 años que han sido de recto y han sido de altas idades. Hemos tenido victoria, hemos tenido derrotas, pero el Señor siempre nos ha ayudado. Estos 26 años, cuando te prometí, después de lo que, cuando te prometí, estaría contigo, que te prometí, no se puede. Yo no cantaba en mi brazo. That young man right there. And Junior, pues, awesome, right beside me. That's Junior, that's Jonathan, there we go, right there. Y a ellos, y ahora ellos han crecido, y nos han hecho acuerdos. Y el mismo que te prometí desde aquel día, es el mismo que te voy a hacer. Y el mismo que te voy a hacer. Y el mismo que te voy a hacer, hasta que la muerte no se te vaya. Pero hablar de uno mismo es un poco más diferente, ¿verdad que sí? Pero como no voy a casarme, ya estaré casado. Aleluya. Aleluya. Pero sí quiero expresar unas palabras. Ven. A mi amada. Ven. A mi amada. Son 26 años, que han sido de reto, y han sido de altas idades. Hemos tenido victoria, hemos tenido derrotas, pero el Señor siempre nos ha ayudado. Son 26 años, cuando te prometí, y fue lo que, cuando te prometí, yo estaría contigo en Catalamual con su padre. Jonathan está en mi brazo. Da, John Mann, right there. And Junior, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora ellos han crecido y nos han hecho acuerdos. Y el mismo que te prometí, desde aquel día, el mismo que te lo hacía. El mismo que te lo hacía. Y el mismo que te seguirá, hasta que la muerte no se te vaya. ¡Vamos!